Al menos 10 elementos de tránsito municipal de Bahía de Banderas han resultado hasta el momento contagiados por COVID-19. Así lo reconoció el subdirector de esa dependencia, Pedro Baños, quien resaltó que lamentablemente ya se tuvo también un deceso derivado del COVID-19. Habla Pedro Baños, subdirector de tránsito de Bahía de Banderas. No estamos excepto nosotros, tengo algunos compañeros que les ha pegado la enfermedad, el virus y pues los he tenido que descansar y también me veo más complicado yo en mi operatividad porque pues cada vez tengo menos personal que está elaborando. Dijo que la labor de un elemento es de constante contacto con la ciudadanía, de ahí el alto riesgo que representa su labor. El funcionario destacó que hasta el momento no tiene el número exacto de contagiados, pero al menos 10 de ellos sí han resultado positivos al COVID-19, subrayó el funcionario municipal, a quien escuchamos de nuevo. Desgraciadamente estuvimos en el fallecimiento de uno de los compañeros, realmente no estaba trabajando, estaba de incapacidad, pero bueno, al final de cuentas es parte de la corporación. Pero sí hemos tenido, pues así a grosso modo, no tengo el dato correcto ahorita, pero sí yo creo que se me han contagiado algunos 10 elementos fáciles de COVID-19. Sí, tienen el contacto y pues tenemos el riesgo total diario porque pues tenemos que estar en contacto con la ciudadanía y entonces pues es muy difícil a veces evitar ese tema. Por todo ello, concluyó, en ocasiones se complica la operatividad de la corporación Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.